Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá tu nombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a brisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a brisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Oh 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 Gracias.